El viernes 20, a las 20.30 horas, en la Iglesia Catedral Basílica, el Monseñor Vicente Bocalich, nuestro obispo diosesano, va a ordenar al diácono Carlos Paz como presbítero. Esto es una bendición para la Iglesia diosesana, para toda la Iglesia, para todo nuestro Santiago del Estero. Pero además queremos justamente dar gracias a Dios por este acontecimiento, pero justamente como nos pide el Señor, el Señor nos pide en el Evangelio, rueguen al dueño de la MIES que envíe obreros a su MIES. Entonces queremos hacer esto, y por eso en la comunidad de la Capilla San Luis Gonzaga y de la Parroquia de la Piedad, vamos a iniciar hoy un tríduo vocacional, martes 17 y jueves 19, a las 18.30 horas, Adoración Eucarística, y a las 19.30 vamos a tener la Santa Misa. Y el miércoles 18 va a ser en la Parroquia de la Piedad, con el mismo horario, 18.30 Adoración Eucarística, y 19.30 Santa Misa. Y les recuerdo que la Capilla de San Luis Gonzaga está en el barrio Primera Junta, Viamonte y Alberti, y la Parroquia de la Nuestra Señora Piedad en el barrio San Miento, Castelli y Santa Fe. Este acontecimiento como preparación y también como dar gracias al Señor por este don tan grande de la vocación sacerdotal que le concede a nuestro hermano Carlos Paz en este caso. Padre, ¿el tema de las vocaciones sacerdotales sigue siendo uno de los principales desafíos que tiene la Iglesia? Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Fijémonos que el Señor en el Evangelio, cuando ve a las multitudes, Él era el Hijo de Dios, podía haber hecho cualquier cosa, o sea, distinta, para poder saciar, para poder solucionar el tema. Y dice, tenía compasión porque las veía como ovejas sin pastor. ¿Qué quería decir? ¿Acaso no tenían maestros de la ley? Porque había muchos maestros de la ley, pero claro, estos maestros de la ley no eran pastores. Estos maestros de la ley se arrogaban tanto orgullo, tanta erudición, y no los guiaban por lo que quería el Señor, nuestro Señor Jesucristo, lo que quería verdaderamente Dios, no los llevaban a Dios. Entonces, lo que dice el Señor, roguemos para que realmente haya quienes quieran trabajar para llevar a muchas personas a Dios.